¡Hola a todos! Bueno, en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo preparar germinados de semillas. Es un sustituto muy bueno de brócolis. Aparte le proporciona mucho hidrato de carbono y vitaminas a nuestros canales. Es algo natural, que esto lo podemos incorporar una vez a semana. Es fácil de preparar y aparte es entremedido y está muy bien. Bueno, como veis, yo ya tengo aquí algunos preparados, que tienen tres días, que podéis ver. Estos son los que yo he preparado hace tres días para ponérselos. Yo se los pongo con los mismos casarritos estos, que los podéis comprar en cualquier tienda de todos los 100 o algún supermercado o grandes centros comerciales. Estos son para hacer las magdalenas, los viscositos, los flanes, etc. Bueno, pues aquí es donde hago yo los germinados. Les voy a enseñar cómo los preparo. Bueno, lo primero es una bandeguita de esta, como he dicho, que puede ser esta o esta más pequeñita. Daríamos unos boquetitos, a lo que es la bandeguita esta, daríamos unos boquetitos aquí para que transcribe el agua. A ver dónde tengo el cuchillo. Bueno, le haríamos unos boquetitos aquí, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos unos boquetitos, nos buscamos siempre una bandeguita de esta que nos usemos para poner, para no echarlo todo. Le haríamos tierra vegetal. ¿Lo veis? Tierra vegetal, norma de corriente. De la que compramos en cualquier tienda de jardinería. Tierra vegetal. Lo echamos. Y incorporaríamos lo que es la semilla. Los germinados de semillas. Esto ya lo vende así. Vais a cualquier tienda especializado para pájaros o ave y pedís germinados. Germinados de semillas. ¿De acuerdo? Pedís, oye, ¿me dais germinados de semillas? Y lo echamos. Bastante, echamos bastante cantidad. Y ahí. Una vez que lo tengamos sol, echamos otra capita. Y otra capita. Por encima. Y un poquito de agua. Así. ¿Vale? Una vez que lo tengamos, lo ponemos al solecito. Y siempre tiene que estar húmedo. ¿De acuerdo? Y a los tres o cuatro días, nos saldrán así. ¿Veis? Nos saldrán así. Pues esto es muy bueno con esto. Yo os voy a enseñar aquí. Como se lo tengo yo puesto aquí a uno. A ver si se ve. Aquí. ¿Lo veis? Aquí se lo tengo puesto yo a uno de mis canarios. A uno de mis machos. Un momentín. Ahí. Aquí. ¿Lo veis? Bueno. Como habéis visto, esta es la forma de hacer los germinados de semillas. Para incorporársela a nuestros canarios. ¿Vale? Es una biencia de ganas. Es muy recomendable. Es un sustituto del brócoli. Para hay gente que no puede comprar brócoli. Porque hay veces que se mueven sitios, vale muy caro. O se mueven al supermercado, es muy caro. Una vez a la semana, haciendo el germinado de semillas, se lo podemos incorporar incluso a los pájaros que están criando. A las madres que están criando y tienen un polluelo, se lo podemos poner. Porque es un muy buen sustituto del brócoli. Terminado de semillas. Como ya os he dicho antes, aquí lo tengo yo, que lo podéis ver. Se lo podemos poner. Tal y cual está aquí. Lo hacemos y se lo ponemos a nuestros pájaros en lo que es la tabla. Y ellos empezaron a comer. Como ya he enseñado el de antes, este ya se lo han comido. Pues esto es un sustituto muy bueno del brócoli. Tiene muchos hidratos de carbono, muchas vitaminas y aparte es muy refrescante para los pájaros. Que es algo que ellos siempre agraechan. Es muy fácil de hacer y muy barato. Porque una bolsa, con muestra de exterminado, nos puede costar 1,50€. Y aquí podemos sacar muchas, muchas caceletitas de esta de exterminado. Y nos va a salir siempre más económico que el brócoli. Lo que pasa es que, claro, comprar el brócoli es más fácil, más sencillo de colocárselo porque no tenemos que estar haciendo antes. Pero este es un aporte de vitamina y hidratos de carbono muy bueno para nuestros canales. Y yo lo recomiendo mucho. Aunque le incorporemos el brócoli, incorporarle también un poquito de exterminado. Una vez la semana, porque lo refresca mucho y aparte tiene mucho hidratos de carbono y mucha vitamina. ¿De acuerdo? Pues este ha sido el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, me lo dejéis abajo en los comentarios. Y nada, como siempre, un saludo cordial y espero vernos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.